Tiene la palabra el diputado por la Pampa, Ariel Rausenberger. Hola, hola. Gracias, señor Presidente. Primero felicitar al diputado Casareto por el trabajo que llevó adelante la comisión mixta bicameral junto a legisladores y también miembros del Poder Ejecutivo y a los expertos y especialistas que participaron de esta comisión, decirle que el 27 de octubre el pueblo argentino votó un cambio de rumbo, mayoritariamente un cambio de rumbo en lo económico, en lo social, en lo político, que el 10 de diciembre asume Alberto Fernández con la convicción necesaria para llevar adelante ese cambio de rumbo con una serie de objetivos como recuperar y fortalecer el sistema educativo, para eso pusimos en vigencia nuevamente las paritarias que estaban suspendidas, para eso pusimos en marcha nuevamente la ley de financiamiento educativo que no se cumplía desde el año 2015, vinimos también a recuperar la ciencia y la tecnología dándole nuevamente el rango de ministerio, ese área que nunca debió perder ese rango de ministerio, vinimos también a recuperar la salud, dándole rango de ministerio, ese rango que nunca debió perder y vinimos también a recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de nuestros jubilados y de nuestro sistema jubilatorio. En cumplimiento de ese compromiso es que aprobamos la ley de solidaridad social administrativa por la cual suspendimos la fórmula que le había quitado un 20% de ingreso a los jubilados en el 2018 y en el 2019 y que nos había dejado un sistema jubilatorio con 250.000 millones de pesos de déficit. Después modificamos los regímenes de privilegio de la justicia y del servicio diplomático tratando de darle y corrigiendo esta inequidad que esto generaba. Dijimos también empezar por los últimos para llegar a todos y en ese sentido los jubilados de la mínima que habían sido los más afectados fueron los que durante este año recibieron aumentos trimestrales por decreto y que le ganaron a la inflación. Ante un ansés devastado fuimos por la recuperación y el fortalecimiento del FGS, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que estaba desbastado, sacándole la mochila de tener que pagar la reparación histórica. Y ahora venimos con ese proyecto de cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria a partir de los conceptos de solidaridad y de redistribución con la que no sólo se mejora el poder adquisitivo de los jubilados sino que también se pretende dar sustentabilidad al sistema. Y hemos debatido mucho tiempo en estos meses cuál sería la fórmula ideal y en este debate tenemos que tener en cuenta qué Argentina nos dejó el macrismo y qué Argentina nos deja la pandemia. Y es necesario que más allá de trabajar en una fórmula tengamos que tener una mirada integral de nuestro sistema previsional porque no solamente se trata de una fórmula, se trata de un proyecto económico, de un proyecto político, de un proyecto de país. Durante el gobierno anterior la fórmula estaba, o el modelo económico estaba atado a la inflación, estaba atado a la timba financiera, a la especulación y nosotros queremos un proyecto de país atado al crecimiento, atado al desarrollo, atado a la inversión. Esa es la gran diferencia y ahí está el compromiso que asumimos para llevar adelante este cambio de rumbo. En un modelo económico que implica caída de salarios reales, caída de actividad, caída de recaudación, no sólo el sistema previsional es inviable sino que la economía en general es inviable. Y por eso con esta fórmula lo que estamos logrando es sustentabilidad y impacto positivo en la economía real. Ahora veamos qué pasó en la Argentina en relación a las fórmulas. Hubo dos, la del 2008 y la del 2017. Ya lo dijeron los miembros informantes de mi bloque, la del 2018 regió hasta el 2017 y significó una recuperación del poder adquisitivo de los jubilados del orden del 26%, mientras que la del 2017 le quitó a los jubilados un 20% en el 2018 y en el 2019. Estos son los datos y dato mata relato. Pero a su vez, acá se mencionó, si tomamos los 3 años, si hubiera regido en este año la fórmula suspendida, también hubiera perdido, o sea, tampoco le hubieran ganado la inflación en estos 3 años. O sea, la nuestra superó la inflación en un 26%. Si la del gobierno anterior se hubiera aplicado aún este año, también los jubilados hubieran perdido en estos 3 años, porque la jubilación, el sistema jubilatorio lo tenemos que ver en el tiempo, no en un año en particular, sino en el mediano y largo plazo. Y qué pasó con la fórmula anterior, no solamente que perjudicó a los jubilados en su poder adquisitivo, sino que también desfinanció el sistema jubilatorio. Pero a su vez tuvo un problema de empalme, y acá se nos acusa a nosotros, o sea, los que nos están acusando de ajustar los que lleven el ajuste. Y nos acusan de que le estamos comiendo un trimestre a los jubilados, justamente los que le comieron un trimestre a los jubilados. ¿Y cómo fue esto? Con el empalme. Porque la fórmula del 2018 tenía aumentos semestrales, y el último aumento había sido en septiembre. La fórmula se cambia en diciembre, pero en vez de darle un aumento en diciembre, en 2017, se lo dan en marzo de 2018. Y ahí le comen 7 puntos a los jubilados, ahí le comen ese trimestre, ese fue el trimestre que se comió. No es así con la fórmula que estamos aprobando, porque hemos venido dando aumentos por decreto trimestrales, donde todo este año, en marzo, en junio, en septiembre, en diciembre, y el próximo aumento va a ser en marzo, con lo cual el empalme está asegurado. Ahora bien, suponiendo que los índices de aquel momento estaban cuestionados, porque se decía que no era creíble el INDEC, y tomamos los indicadores de las provincias, vemos que también la fórmula que regió durante el gobierno anterior hubiera perjudicado a los jubilados entre el 2008 y el 2017. O sea, que estamos con una fórmula como la que estamos aprobando hoy, mejorada, exitosa, probada, contra una que realmente está muy claro que perjudicó a los jubilados. ¿Y esta fórmula por qué decimos que es exitosa? Está aprobada, la historia lo demuestra, y se mejoró. Se mejoró con este proyecto porque se incluyó, por un lado, datos más actuales, o sea, los rezagos se redujeron a 3 meses, esto significa que el aumento esté más cerca de la realidad económica del momento y evitar la pérdida de poder adquisitivo al jubilado, y también se mejora mediante el principio de legislación constante, que esto significa que si hay un cambio en la política impositiva, en la política tributaria, se van a comparar datos homogéneos, en periodos homogéneos, y esto también es importante porque le da previsibilidad al sistema. A esta fórmula, como les decía, viene mejorada, probada, una fórmula que la historia demuestra que ha sido positiva y que a su vez cumple con la manda constitucional. Esto también está relacionado con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, o sea, la fórmula está en línea con lo que dice la Corte, la Corte en los distintos fallos se ha expresado, por ejemplo, en el caso del fallo Sánchez, o sea, que la movilidad no implica ajuste por inflación, no es el propósito, no es la finalidad de la fórmula, sino que lo que la fórmula persigue, digamos, es un reajuste, pero que tiene que estar atado a los salarios. Esto está también muy claro en el fallo Badaro, está también muy claro en el fallo Chocobar, donde la Corte lo que dijo es que la jubilación debe ser un sustitutivo equivalente del salario. Y además, para aquellos que sostienen que la inflación tiene que estar como una variable explícita en la fórmula, lo que tenemos que tener en cuenta que los dos componentes que sí tiene nuestra fórmula están relacionados con la inflación, en forma implícita, pero están relacionados con la inflación, porque la recaudación en la medida que hace un contexto inflacionario crece en gran parte por ese justamente contexto inflacionario. Y los salarios en un país como la Argentina, donde en este gobierno hay paritarias libres, también esto implica que al momento de darse la negociación colectiva, uno de los elementos fundamentales que se ponen sobre la mesa, es el costo de vida. Y aquí también esta fórmula está protegiendo de la inflación a los jubilados a través del salario. Y que entendemos que el salario es el que tiene que ser la base para que luego se replique en la movilidad, porque la idea justamente es que el trabajador en pasividad tenga el mismo nivel de vida que cuando ha estado en actividad. Señor Presidente, en la búsqueda de argumentos para rebatir este proyecto en la reunión de comisión que tuvimos el miércoles pasado, escuché argumentos de algunos legisladores de la oposición que en realidad nos estaban dando la razón, porque decían que la fórmula que vamos a votar va a tener un fuerte aumento en septiembre del año 2021, confirmando que va a tener un impacto positivo. Nos han dicho que seguramente va a aparecer un tío, un Papá Noel, que va a dar un aumento, que va a tener un fin meramente electoral para poder ganar la elección que se va a dar en el mes de octubre. Y creo que en este caso, creo que nosotros esperamos que el aumento sea antes de septiembre, que el crecimiento en los salarios, en las jubilaciones va a ser antes. Y esto no es por una elección, nosotros no necesitamos de ningún tío, no va a aparecer el tío FMI para ganar una elección, no lo necesitamos, nosotros lo que estamos es ante un gobierno justicialista, que asumió un compromiso de cambiar el rumbo, y ese rumbo está plasmado en gran parte cumpliendo la promesa electoral en esta fórmula que vamos hoy a aprobar. Señor Presidente, creo que tenemos que entender que el rol del Estado es de responsabilidad fiscal, la fórmula que estamos proponiendo es la que mejor se adecua a nuestro modelo propuesto de país de crecimiento y de desarrollo, y de manera que al crecer los salarios y al crecer la recaudación, damos sustentabilidad por un lado y damos por otro lado también previsibilidad a nuestros jubilados. Porque estamos en un sistema que creo que tiene que ser redistributivo, solidario, sostenible y previsible, vamos a aprobar esta fórmula, que es una fórmula, como les decía hoy, que está viniendo a recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de nuestros jubilados, de nuestras jubiladas, de nuestro sistema jubilatorio, que ha sido aprobada, que ha sido exitosa, que ha sido mejorada, transparente y en el marco de un modelo de justicia social como es lo que caracteriza a los gobiernos justicialistas. Gracias. Gracias, señor diputado.